De lunes a jueves, espacio de reflexión con el Obispo de Vitoria para comenzar la jornada. Le escuchamos. Hola amigos, buenos días. En esta galería de testigos de la resurrección, el Evangelio de hoy, de la misa de hoy, es Magdalena, testigo de su resurrección. Aquella mujer que había estado al pie de la cruz, de la que el Señor había expulsado siete demonios, aquella mujer que en Jesús había encontrado una nueva vida. Aquella mujer más que nadie estaba sumida en el dolor, como hoy tantas personas que han perdido a seres queridos. Tan metida en su dolor que no comprende lo que ocurre, quien tiene adelante. Los dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, le preguntan. Mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Tan metida en su dolor, tan mirando sin ver, que Jesús está al lado y no le reconoce. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y lo recogeré. Que podamos reconocer al Señor. María lo reconoció cuando Jesús le dice, María, ella se vuelve y le dice, Raboní, que significa maestro. Estos días de dolor, esta ocasión de tan grande sufrimiento, que notemos que el Señor nos llama por nuestro nombre, que pronuncia nuestro nombre en medio del dolor y que le podamos reconocer. Él tiene poder en nuestro corazón, Él puede llegar a nuestro interior. Que le podamos reconocer cuando Él pronuncia nuestro nombre. Él está ahí en medio de nuestros sufrimientos. Adelante. Buenos días.